¿Se acuerdan de Nahuel Zárate, el exibolista de Boja, Atlético Tucumán, creo, entre otros equipos? Sí, señor. ¿Se acuerdan de ese video? Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Hora de la madrugada, 9 de septiembre pasado, a toda velocidad. Sí, me acuerdo, perfecto. Chocó de atrás a un taxi, iba Néstor Mormándix, 54 años, Norberto Brienza, de 55, murieron al ser embestidos. Zárate fue llevado a un hospital, dado de alta, detenido y liberado. ¡No! Anteanoche fue liberado. ¿Se acuerdan que le decía estos hechos? Es como que falta algo en el medio. Venían remamado encima. Como sea, lo liberaron. No puedo creerlo. ¿Por qué? Les cuento. Hay una cámara, la Cámara Correccional o Criminal y Correccional, que recibió la apelación por parte del abogado de Zárate, el doctor Rodolfo Baqué, apela, porque le habían confirmado la detención. Estaba preso, posiblemente alcoholizado, posiblemente porque no le hicieron, no quiso hacerse el dosaje. Pero se da por entendido que estaba alcoholizado, si se niega. Cuando se acercaron, aparte, dijeron que se volteaba del olor al alcohol. Pero aunque no tenga olor al alcohol, vos tenés gas, se da por sentado que tenés gas porque tenés gas. Está la presunción. Lo llevaron al hospital. Iba en exceso de velocidad, más de 150 kilómetros por hora. Mató a dos personas que iban en forma absolutamente correcta y a una velocidad permitida. ¿Cuántos días estuvo en prisión? Desde el 9, hoy es 26, ¿cuánto? ¿Pero cómo puede ser, Pablo? ¿Sigue la investigación? Sigue la investigación, va a tener un juicio, ya tiene incluso fecha de juicio, posiblemente se haga el marzo del año que viene. Pero por una cuestión de calificación, la justicia dice y permite la escarcelación. Pero hasta el juicio. Y no hay riesgo de fuga. Yo tengo que hacer la aclaración. Para mí, si lo comento desde mi expresión de deseo, debería estar preso y en el juicio deberían de condenarlo a una pena de cumplimiento efectivo. Como periodista, debo decirles, yo no apostaría. Yo no apostaría. ¿Por qué? Porque el delito por el que está acusado tiene una pena que va de tres a seis años de prisión. Le dan tres y se va a la casa. No tiene antecedentes. Pero tres años cumpliéndolos en la prisión. ¿No puede ser prisión domiciliaria habiendo matado? Puede ser. Tres más domicilias tiene que ser. No, incluso puede ser ni siquiera con prisión domiciliaria. Pero habiendo matado... Puede ser escarcelado, sí. ¿Y cómo puede ser? La legislación lo permite, es esa la calificación, homicidio culposo agravado, dos casos, hay dos muertos. La pena llega hasta seis años de prisión. Si le dan más cerca de seis, es obvio que va a ir a una cárcel. Pero le pueden dar tres años también. Puede llegar incluso a hacer lo que llamo un juicio abreviado y acordar una pena de tres años. ¿Pero cómo puede ser? Pablo, hay dos personas que no están más, hay dos familias que están sufriendo la pérdida de sus familiares y la ley dice que este chico puede volver a su casa tranquilamente. Esto nos indignamos, nos llama tanto la atención. ¿Y por qué? ¿Por qué preguntamos? Es que es tan imparcial. Porque muchas veces la ley y la justicia está muy lejos de la sociedad, de lo que esperamos de la justicia. Hay dos señores de cincuenta y pico de años, volvían de trabajar, manejaban uno de ellos como corresponde, la velocidad que corresponde y un muchacho de 25 años, futbolista, puede ser cualquier profesión, en exceso de velocidad, alcoholizado, lo chocó de atrás y porque evidentemente tiene un buen abogado, que es el doctor Baqué, que se especializa fundamentalmente en jugadores de fútbol, logró una escarcelación. Y va a seguir escarcelado hasta el juicio. E injustamente también en el juicio se puede llegar a ir en libertad. ¿Qué pasa si lo venden a otro país? Ahí hay restricciones, le impusieron unas cuantas restricciones, una caución real, no puede salir del país, pero es un tema laboral. Si acuerda con el juzgado que va a trabajar en Estados Unidos y Estados Unidos lo compra, puede llegar a permitirle salir.